... ... ... ...pues en el mundo del deporte... ...bueno, con la concejala delegada de deporte... ...en este caso, doña Priscila... ...y las distintas líneas que marca este grupo de gobierno... ...pues destacar distintas cuestiones con el mundo del deporte... ...en primer lugar, como hace poco hemos firmado... ...un acuerdo de adhesión a lo que es el programa... ...o la plataforma Más Deporte... ...queremos destacar que desde el área municipal... ...tenemos una apuesta, como todas las entidades... ...de que el deporte sea una actividad esencial... ...importantísimo, por lo tanto, para cualquier cuestión... ...o actividad que desarrollemos desde el municipio... ...desde el área de deporte... ...porque consideramos que para cuestiones... ...de salud, aspectos incluso de sociales... ...y aspectos de que el mundo del deporte es fundamental... ...es esencial para la actividad de nuestros vecinos y vecinas... ...pues ahora mismo nos hemos adherido a ese acuerdo... ...pero independientemente a ese acuerdo que ha sido lo último... ...también decir que desde el 2020... ...estamos trabajando distintas acciones con el área... ...en lo que se refiere a varios ejes... ...por ejemplo, la mejora de infraestructuras... ...donde tenemos distintas instalaciones deportivas... ...y sobre todo una de ellas que es nuestra, digamos... ...nuestra referencia o nuestro marco deportivo por excelencia... ...que es el pabellón municipal... ...y que donde afortunadamente, como han ido mejorando las cosas... ...por así decirlo, en este momento... ...pues hemos recuperado muchísima actividad... ...para los vecinos dentro de lo que se refiere a esta instalación... ...actividades de escuelas deportivas que van desde... ...el fútbol sala, el tema de baloncesto que se va a incorporar pronto... ...actividades de mantenimiento incluso... ...muchísimas actividades dentro de ese pabellón... ...y a su vez también ahora queremos llevarlas y desarrollarlas... ...en las distintas, que son pocas... ...pero a ver si en un futuro pueden ser muchas más... ...las instalaciones deportivas que posee el municipio... ...y también está a su vez la apuesta... ...porque es la línea directa o de contacto que tiene el área de deporte... ...con los distintos colectivos deportivos que hay en el municipio... ...pues seguir apostando, pues vienen desde el aspecto económico... ...desde el aspecto que puede ofrecer el ayuntamiento... ...en programas conjuntos... ...en esa línea también queremos seguir ahora haciendo... ...si me lo permiten decir, un esfuerzo incluso doble... ...debido a esta situación... ...por lo tanto el deporte para este ayuntamiento... ...y este grupo de gobierno es una actividad esencial... ...como dije en el principio... ...y en esa línea están las distintas acciones... ...que vamos a realizar a lo largo de estos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ...